Desde la próxima semana, subir en autobús urbano en la ciudad de Albacete será más caro para todos, incluyendo a los pensionistas. Así lo han anunciado desde el Ayuntamiento de Albacete y así lo van a proponer a la Comisión de Movilidad que se celebra este jueves. El principal objetivo de esta subida generalizada es reducir el coste de la subvención que anualmente el consistorio da a la empresa que gestiona el servicio de autobuses urbanos y es que, según dicen, ese mantenimiento le sale demasiado caro. Es una medida económica, una medida de ahorro y se persigue que el Ayuntamiento de Albacete obtenga un ahorro anual de en torno a un millón de euros, puesto que actualmente el Ayuntamiento viene soportando en torno al 70%, 71% del coste de ese servicio. Entendemos que es razonable situarlo en un entorno del 52, 53, 54% que es como va a quedar. De esta forma, la tarifa media por viaje pasará de 0,32 céntimos a 0,55 y dependiendo de si eres joven o familia numerosa, se pagará un precio u otro. Aunque la principal novedad es que el servicio ya no será gratis para todos los jubilados. Sube de 1 a 1,20 el billete ordinario, el bono joven y de familia numerosa también sufrirá una subida de 0,25 al entorno de 0,50 y los jubilados que hasta la fecha no pagaban, pues van a seguir sin pagar, aquellos jubilados con menos rentas, aquellos jubilados que perciban pensiones no contributivas, que son evidentemente los que menos ingresos tienen, y se crea una tarjeta anual por importe de 20 euros para todo el año, para todo el resto de jubilados. Desde el Ayuntamiento aseguran que estas subidas se realizan porque no queda más opción. Porque no tenemos más remedio que ajustarnos a los ingresos que el Ayuntamiento va a tener, no podemos seguir gastando por encima de los ingresos, hay que adecuar los gastos a los ingresos, de manera que ese equilibrio en los costes de determinados servicios, como es el de los autobuses, pues es necesario implantarlo en este momento. Otra de las medidas que propondrá el Ayuntamiento es modificar el calendario de verano de autobuses para que se inicie el 1 de julio en lugar del 15, como venía siendo habitual, y supondrá que en la primera quincena del mes de julio ya se reducirá la frecuencia de paso de los autobuses.